Adivinando canciones de Shakira Hoy vamos a ver qué tan fans de Shakira somos Shakira lo sigue, así que más vale que te vaya bien Ya nos exhibiste Así también te sigue Y más vale que me vaya bien ¿Estás listo? Ajá Ahora sí viene lo chido Es rap session Shakira Está más complicada, ¿eh? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Recorre toda la canción Si te vas, si te vas Si te vas Eres realmente un genio Va, siguiente Ahora Oye, espérate, no, te juro que sí la conozco Monotonía No, 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 no Te felicito, esa ¿Me la cuentas? No La traición, amigo Lo dijiste, primero la otra Ay 1, 2, 3 Te coje Eso Muy bien, muy bien De hecho ya te lo había puesto también Te coje ¿Hago yo? Ok Ok, vamos un poquito más Si ustedes la saben, comenten Yo no tengo idea, eh Te falta cultura de Shakir Perdón Shakir Eso está difícil Eso está difícil Para amarte Para amarte se llama, ¿no? Moscas en la casa Ay, que soy Estaba bien fácil, mami, no manches Esta también es de las viejitas Pero es súper conocida Ok O sea, igual estaba saliendo cuando lo estabas haciendo Pero yo creo que sí la escuchaste No es la del mundial, ¿verdad? ¿What? No Sí la he escuchado, pero no sé cómo se llama ¿Te encontré? No Perdón Shakira Última Ah, guapa guapa El ganador es Juanfe Porque soy un obsesionado Creo que lo hiciste muy bien Pero yo tengo serios problemas Es que yo estoy actualizado con la generación Z de los TikToks La juventud está preparadísima Así que arriba Shakira Así que arriba Shakira la juventud es ¿Por qué? Gracias.